Retos de la Seguridad en el 26 Ninguna tarea en materia de seguridad puede ser exitosa sin unas fuerzas militares y de policía altamente capacitadas, dotadas con los equipos y materiales que les son indispensables y con alta moral de combate. Columna de Rafael Nieto Loaiza La construcción y puesta en marzo de una política de seguridad integral en el 2026 es uno de los más vitales desafíos del próximo gobierno. Ninguna tarea en materia de seguridad puede ser exitosa sin unas fuerzas militares y de policía altamente capacitadas, dotadas con los equipos y materiales que les son indispensables y con alta moral de combate. El nuevo presidente debe asumir a cabalidad su papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y darle su apoyo firme y decidido. Hay que apurar los mandos de cualquier infiltración petrista, darle estabilidad a los nuevos líderes, restablecer la iniciativa estratégica y la actitud ofensiva de las fuerzas militares, garantizar seguridad jurídica a las tropas, entregarles los presupuestos que necesitan, recuperar el poder aéreo y helicóptero transportado y reconstruir la inteligencia, restaurar los mecanismos de cooperación con la ciudadanía, hacer las fuerzas especiales. Hay que terminar de plano con las innumerables políticas cerradas de Petro que benefician a los mafiosos, enviar el mensaje inequívoco de que al narco se le combatirá sin cuartel, reformular los programas de sustitución de cultivos ilícitos, hoy son solo un incentivo perverso para más siembras, acudir a la erradicación forzada cuando se incumplan plazos, fortalecer los programas de interdicción, luchar contra el microtráfico, recuperar la extradición y la cooperación judicial internacional, concentrarse en desmantelar las estructuras de lavado de activos. Sería un gran error apostar solo a la solución militar y policial. Se requiere el dominio integral del territorio por parte del Estado, con despliegue institucional permanente, tanto en la acción social del Ejecutivo como en el aparato judicial. La definición de una nueva política de seguridad ciudadana es ineludible. Las reglas básicas deben ser exigir el respeto pleno a la autoridad. Que los derechos y libertades de quienes respeten la ley estén por encima de los de los bandidos y que haya castigo objetivo para los infractores. Una reforma penal para castigar severamente la reincidencia es indispensable. La cooperación y la coordinación de la policía de investigación y la fiscalía es imprescindible y debe concentrarse en la delincuencia organizada. Hay que reducir al mínimo todos los esquemas de protección. Menos escoltas y más policías en las calles. Las cárceles deben dejar de ser centros y escuelas del delito. Se requiere el uso intensivo en la tecnología para suplir el déficit de pie y fuerza. Una política para los jóvenes es urgente. Debe empezar por la restauración de la educación cívica, la formación en el respeto a la ley y de los derechos de los demás y el reconocimiento de los deberes propios. Hay que hacer énfasis en el combate, la drogadicción y el alcoholismo, en evitar la deserción escolar y en la puesta en marcha de programas integrales de arte, cultura y deporte. Terminó sosteniendo que la paz no se hace con impunidad, ni mucho menos rompiendo el principio de igualdad frente a la ley para darle beneficios y privilegios a los bandidos. Aquellos que tienen como única valía hacen parte de organizaciones criminales donde se mata mucho y por mucho tiempo, que no tienen los ciudadanos que no han delinquido. La democracia y el Estado de Derecho se construyen con la estricta aplicación de la ley, sometimiento, desmovilización y eser.